Ya seguiremos avanzando, pero ahora damos vuelta a la página, cambiamos de tema. Es el Día de la Donación de Órganos. En el hospital hubo actividad. Conversamos sobre este tema con Fernando Maidana. Hoy estamos en el Día de la Donación de Órganos. En esta fecha más que nada se celebra este día, porque en el año 98 nació el primer hijo de una trasplantada hepática en un hospital público en nuestro país. Entonces por eso se hace esta campaña de difusión. Nosotros estamos acá en el hospital haciendo la difusión, ya que el nuevo propósito de todo esto es que el hospital sea donante y que todos podamos ser partícipes, no solamente el equipo de procuración, sino todos y cada uno de los que estamos dentro del hospital podamos ser difusores de todo esto. Y bueno, como ya lo has visto en otras oportunidades, como participan en los operativos, también participar en la difusión. Hay que difundir mucho más. Si bien la nueva ley de donante presunto, que está vigente en el año 2006, dice que todo mayor y que sea capaz, persona capaz, es donante ya de por sí, salvo que tenga voluntad expresa de negativa. Pero de por sí todos somos donantes y también tener en cuenta que hay más posibilidades que necesitemos un órgano que de poder donarlo, ya que las condiciones para ser donantes son muy rigurosas y es poco frecuente que uno pueda llegar a esa instancia. Entonces sí, la difusión es lo que estamos tratando de hacer y es el objetivo que tenemos ya desde el año pasado, donde hemos empezado a dar charlas en los colegios, para poder así incluir en el núcleo familiar desde los chicos, que tienen muchas más inquietudes quizás, y preguntan, se sacan las dudas y bueno, así lo estamos haciendo. Queremos llegar a toda la familia y en este caso, bueno, nuestra idea fue estar en este sector del hospital, donde bueno, ves que hay adultos, niños, y de esa forma poder interiorizarlo un poco más, que se puedan acercar y preguntar y sacarse todas las dudas, ya que si bien ahora estamos acá en un pequeño stand, pero siempre estamos en el hospital para cualquier duda o para cualquier inquietud que cualquier persona pueda llegar a tener. Volveremos sobre el tema relacionado con la unidad de procuración que funciona en el Hospital Intersonal General de Agudos desde hace mucho tiempo, otra hora en manos o al frente del doctor Javier Pepa, hoy del doctor Fernando Maidana, pero antes, antes, farmacias de turno. Farmacia de turno mediante, lo decíamos antes, doctor Fernando Maidana, el Hospital Intersonal General de Agudos, organismo procurador de órganos. Dentro del hospital, bueno, estamos en la unidad de procuración, que también, digamos, dentro del gobierno se está tratando de hacer que cada hospital regional tenga una unidad de procuración y que sea parte del hospital. Si bien nosotros tenemos la unidad aquí, pero la idea es que tenga vigencia a nivel provincial, ¿no?, en todos los hospitales. Y sí, estamos frecuentemente aquí, o sea, somos todo un equipo y estamos para cualquier consulta que puedan llegar a tener. Con el correr de los años, la gente se va quedando más tranquila, va tomando más conciencia. Sobre todo acá, nosotros vemos que en estos últimos 10 años que ha tenido la procuración su mayor vigencia, la gente está más interiorizada y tiene mucho más conocimiento, ¿no? Se han ido borrando muchos mitos, muchos tabús que por ahí habían y en parte, bueno, eso también se ve a la difusión que tenemos y a la colaboración que tenemos de la prensa, ¿no? Sin ustedes, o sea, nosotros no podríamos tampoco llegar en forma masiva y de esa forma notamos que la gente tiene una mejor predisposición, cosa que por ahí en otros lugares es menos frecuente. Aquí, por suerte, todos los medios están con nosotros, o sea, se interiorizan, conocen del tema, ya los términos de muerte cerebral, de muerte encefálica, de donante, todo eso ya está, digamos, está presente en el vocablo de la gente y también en ustedes, ¿no?, en lo que es la prensa y, bueno, obviamente ustedes están mucho más interiorizados y difunden también esto y eso nos beneficia a nosotros. Pues aún teniendo en cuenta que nosotros estamos en un lugar donde podemos contarle a la gente tal vez lo más doloroso para un grupo familiar, para un grupo de amigos, que es el tema de la donación. Por allí, si tuviéramos también la posibilidad de mostrar lo que significa que ese órgano, una vez que fue ablacionado, va y da vida y lo tuviéramos más directo, tal vez la cosa también sería distinta. Y sería también quizás un poco más, sería distinto, como bien lo decís, pero también nosotros a veces a los familiares les comentamos, o sea, cuántos órganos fueron extraídos y hacia qué lugares fueron, ¿no?, y cuántas vidas salvaron. Nosotros somos procuradores, pero no tenemos quizás acá el procedimiento de los receptores y quizás por eso también falta esa otra parte que se vea, pero sí saber que de una persona se pueden salvar hasta siete, ocho vidas y que si viene un momento doloroso la gente se da cuenta de que es un acto de caridad y que trasciende después de la muerte con un acto tan generoso y que siete, ocho personas, aunque así sea una más, vuelve a vivir, ¿no?